Si tuvieses que soñar fuerte, así pensando ya, te digo, en el último tramo del año y también en el año que viene, porque me parece que está todo como, viste, si bien por suerte vos podés laburar, yo puedo laburar y demás, es un año, viste, como muy de día a día, pero bueno, ya va a pasar, ya nos van a vacunar, ¿no? Y ya vamos a salir otra vez a la cancha, con todo. Sí, más que nunca. ¿Y qué proyectás para esta historia, para esta carrera musical de Lula? Estrictamente musical. La realidad es que lo que más proyecto, me imagino, en este momento, es este proyecto, la redundancia que te conté, donde realmente yo pueda poner, o ahí es de que dije lo que te iba a decir, pero a mí sale así, como poner realmente al servicio del arte para compartir, todo lo que yo fui adquiriendo todos estos años, mi experiencia, no solo artística, humana también, con contenido, con algo lindo para compartir, quiero poder unificar la música, la actuación, la perfo, todo en un mismo proyecto, y obviamente sueño con hacer cine y actuar en cine, porque es una tarea que tengo pendiente, que nunca hice, que siento que sería un gran desafío también, y qué sé yo, viste, desde lo personal, desde lo personal, este proyecto siento que es lo que yo necesito atravesar para dejar de posponerme. ¿Te gustaría viajar con la música? ¿Cómo? ¿Viajar con la música? ¿Llevarla? Sí, sí, me encantaría llevar un show por todo el mundo, me vuelvo loca, sí, me encantaría, y me encantaría ese show, ya, viste, me lo imagino ya, tengo una visión, ¿sabés qué? Muy fuerte, no sé por qué, pero como de, el día del estreno del show, como ese momento de todo el equipo, junto, antes de que arranque el show, todo así en ronda, tipo, como diciendo, vamos, loco, mirá todo lo que hicimos hasta acá, mirá todo lo que generamos, lo que creamos, llegó el día, vamos a romperla toda, y show, viste, y que la gente realmente pueda venir a vivir una experiencia maravillosa, teatral, musical, performática, que bailen, que lloren, que todo, y es un gran trabajo, lo que me imagino, siento que es muy grande. No, bueno, pero yo te dije, soñar fuerte, está bien. Soñar fuerte con eso, fuertísimo, y actuar, y si querés más, vamos por, vamos por, sí, vamos a actuar en Hollywood, vamos a cantar con, con otros artistas de otros países, y compartir música conmigo. La del cine me parece que la tiraste así al pasar, pero si es algo pendiente, esas cosas llegan también, y es una experiencia totalmente distinta al teatro, ni hablar a la tele, ¿no? Sí, sí, son mundos súper diferentes, yo estoy muy acostumbrada con el código del teatro, que es como mucho más, viste, paf, mucha nomatopeya hoy, pero es como más paf, este, y al cine, es, viste, es otra cadencia, es como escuchar un, no sé, un tema de Yes, por lo que decíamos, y un tema de, no sé, de Banshelis. Sí, no, podés estar ahora grabando un plano, viste, una toma, una escena, y estás todo un día con una escena, digo, el teatro es totalmente lo contrario, espontaneidad pura, es ese momento único, irrepetible, y decir eso, toma 40. Sí, y chao, viste, eso es una toma única que queda para siempre, y lo otro es una repetición de quizás todos los días, que no queda para nunca. O sea, recuerdo de la gente, ¿no? No, no, claro, que después es algo que está totalmente construido, después es una escena por distintos planos, por distintos momentos, y, bueno, hay una construcción, y lo otro es la persona que está viendo ahí, ¿no? Son dos mundos, pero bueno, ¿quién te dice? Pero está bueno, yo creo que como ponerse también el desafío uno de ir pudiendo conocerse, porque también, y creo que a vos te habrá pasado lo mismo, porque creo que con cualquier profesión es así. Cuando vos elegís a qué te querés dedicar, estás eligiendo lo que a vos te va a enseñar un montón de cosas de tu vida y de tu ser, de cómo vos sos o te manifestás, hasta dónde accionás, hasta dónde te cagás, cuánto avanzás, cuánto atravesás esos miedos para ir por más. Y eso, tu profesión te lo da también un montón. Entonces, creo que eso de poner, ponele yo el otro día en la gala esta última, toqué la guitarra, dice en vivo, que para mí era un desafío de la puta madre tocar la guitarra ahí, un cagazo tenía, pero mundial, aparte tocaba de la nada misma, era un pedacito re chiquito. Y dije, bueno, loco, y si me equivoco, igual por lo menos me animé. Bueno, saludo. Y así fue. O sea, toqué... Bueno, toqué ahí. Estuvo medio Raúl, pero yo soy feliz con haberme lanzado a hacerlo. Y decir, bueno, loco, esto lo hago por mi viejo, que me enseñó a tocar la guitarra, por mi familia. Estoy ahí paradita, me animo, me tiro la pileta, que sea lo que Dios quiera, pero bueno, me animé. Ya fue. No, bueno, una removida en vivo, todo. Un recontro desafío. Y ahora, ¿qué se viene? ¿Hay como una movida de tres ya o no? ¿Cómo es eso? ¿Tiene que invitar a un participante? Sí, el trío, de hecho, porque todo es muy cíclico en esta conversación, va a ser con tripa. Qué grande, tripa. En fútbol, están ahí con una obra. Capo. Sí, la rompe, la rompe toda mal. Tiene una energía espectacular y una voz espectacular. Así que ahí vamos a ver. Bueno, hablábamos de eclecticidad y de cosas así como diversas. Tripa que tiene una banda de super rock como Coverheads. No sé si la escuchaste, la viste en vivo, que es tremenda. Y bueno, también espectáculos, digamos, musicales. Y tiene también una cosa también pop. Bueno, es un poco eso. Sí, sí, yo creo que nos vamos a amalgamar muy bien los tres. Porque encima los tres tenemos voces como así, como Roberto, ¿viste? Entonces me parece que todavía no sé qué vamos a cantar, pero... ¿Qué género es? ¿Es libre? Es libre. Ah, bueno. ¿Y eso libre cómo es? ¿Lo eligen ustedes o es una libertad limitada? Es una libertad, te diría un 70-30. Porque nosotros podemos proponer, pero el tema es que también se filtra mucho en la producción. Porque hay canciones que quizás no tienen los derechos, no sé qué, o no son tan populares como buscan ellos, bla, bla. Así que, ¿viste? A veces propones cosas y te dicen no. Lo que quedó claro que en castellano, preferentemente. Sí. Eso quedó como claro. ¿A vos te copa? Sí, sí, sí. A mí, ¿qué cosa? O sea, ¿te parece que copado que sea solo en castellano o te dan ganas de cantar? A mí me encanta cantar en inglés, me fascina. Pero entiendo el punto. Digo, estamos acá y la gente capaz no entiende. Pero, qué sé yo, a veces cuando son canciones tan conocidas, ¿viste? Tú te podés llegar a emocionar igual y no sabés ni qué choronga estás diciendo. Total. Sí, está completado y bla. Pero, no sé, nosotros tenemos una gala que va a ser bastante particular, donde nos vamos a ir a la goma. ¿Ahora la próxima? No, esta que viene, la que es la otra. La que viene antes del trío. Y bueno. Primero viene el trío y después esa o antes esa. Ahora tenemos cuarteto. Después viene como ritmo libre y después viene trío. ¿Y en cuál se van a la chuta? En el ritmo libre. ¿En cuál se van? En el ritmo libre. Pero a la chuta, ¿eh? Me gusta la idea. No sé qué. Yo lo veo en el programa, de verdad, digo, si no, no te podría decir, o sea, no te voy a mentir. O sea, de verdad, lo veo. Me parece que, más allá de todo, en este momento, programas como el Cantando y todo, como donde yo trabajo, que es bendita. Más allá de Quiero, le mando un beso grande. Digo, ese tipo de programas también está bueno que estén, porque si no, es un bombardeo de info y de todo en un marco muy triste que estamos viviendo. Entonces, me parece que, y bueno, sobre todo en un programa que, nada, como el Cantando, que arrancó a la mitad del asunto, digamos. Como, cuando hasta decían, che, no va a haber más tele, no sé qué. Bueno, por suerte, laburo y un programa en vivo. No, y eso también, que es una fuente de laburo para muchísima gente. Viste, los artistas, los camarógrafos, los iluminadores, los técnicos, lo de sonido. Realmente hay mucha gente trabajando ahí y gente que realmente estaba en la lona. Nada, me parece que eso es muy valedero también, es algo que hay que aprovechar un montón. Y esto que decís vos también, de que sea un espacio de entretenimiento donde hay un poco de música y qué sé yo. Por eso también me hinchaba un poco las pelotas, estas cosas que a veces se dicen que es tipo, no estamos acá para eso. Estamos acá para que la gente la pase bien, para que puedan ver otra cosa, para que dejen de escuchar todo el tiempo lo mismo. Digo, como, vamos, vamos, vamos a lo lindo, viste, vamos en otra. Y bueno, Mabel. Vos tenés mucho así de como de barrio, viste, en algún punto. Bueno, con Miguel ahí hay una conexión, esa cosa de... Y a veces la tele no tiene eso. No. Como que le falta barrio. Sí. Es como una ensalada de frutas enorme, igual te digo, ¿eh? Pero, pero sí, para mí más que barrio son los valores. Me parece que hay un momento en el que, no sé, viste, está Esmeralda Mitre ahí, capaz, viste, medio en una, hace 40 minutos, discutiendo con el jurado. Y yo no sé si en el fondo están discutiendo entre sáquenla o déjenla. Sáquenla porque es un papelón o déjenla porque da rating. Viste ahí, ¿dónde está el valor que le quieren dar a la dirección del programa, viste? Igual. Bueno, hay que decir que esto queda subido en el canal de Quiero, que bueno, no se sabe. Pero no, yo creo que es tu opinión. Bueno, el chato está acá. Es tu opinión sobre el... Igual te voy a decir una cosa, el chato, un amor, un amor, bueno, todos, todos, la verdad que todos. O sea, sacando esto que yo te dije en particular, como la gente que labura, los productores ejecutivos, la gente ahí también, los maquilladores, los peinadores, el equipo de coso, digo, todos laburan con una buena onda, viste, como... No, es que no es fácil en este contexto sacar un programa así, digo, cualquiera que labure en tele hace un tiempo, como nosotros, o que conozcan, se nota lo que el triple de laburo que hay que meterle hoy en este contexto para poder sacar un programa adelante. Porque no es la misma cantidad de gente que podía haber antes, atrás de cámara, porque hay muchas más limitaciones que antes no había. Y bueno, y encima, hay que, digo, el programa, como mucha... tenía algo con el público, ¿no? Hoy el público no está. Vos tenías siempre ahí como un recurso, viste. Es verdad. Hay un montón de cosas que vos tenés que cranear para poder sacar adelante un contenido. Los esposos no son los mismos que antes había. Digo, un montón de cosas, ya más de la interna chiquita, y se nota que hay mucho laburo atrás. En todos los programas, digo, que están de tele que hoy están pudiendo salir al aire. Sí, sí, sí. Todo está muchísimo más limitado y la realidad es que es muy loco, pero yo me imagino que se debería ver vivir muy distinto con todo. Aparte, la tribuna era enorme, me acuerdo. Gigante. De hecho, el estudio, me contaron, que el estudio que está ahora es la mitad de lo que era, porque toda la otra mitad, que es un montón, era toda la parte de la tribuna. Claro. Sí, claro, con la gente ahí, viste, se debería vivir como energéticamente súper, no sé, como, bueno, gente. Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad que le pudieron buscarle la vuelta para poder llevar el contenido, más allá del laburo y todo, y un montón de gente pudo activar, y todos se están cuidando, los protocolos, me olvidé de decir que es fundamental. Digo, todo esto que ustedes tengan que ensayar por Zoom, todo una locura. Sí, no, eso es una patada en la vida, te digo, porque hay el delay que se maneja para armar un Zoom tipo imposible. Pero le encontramos la vuelta, viste, y lo vamos manejando y después, nada, la realidad es que yo creo que lo que gana de este equipo, que es por lo que yo siento que ya gané already, es la buena onda que hay entre nosotros, la química, cómo nos divertimos haciendo lo que hacemos, cómo lo disfrutamos y que realmente nuestro objetivo está puesto en pasar la bomba. Lula, te agradezco un montón, nos estamos viendo, charlando. Si te parece, cuando todo esto pase, que esperemos que sea, bueno, cuando tiene que ser, pero a la cuna, cuando ya la cosa empiece a caminar distinto, y nosotros de hecho volvamos al canal, ahí a Artear, a Canal 13, a Constitución, te esperamos para allá, con la guitarra, hacer una versión acústica quizás de Generación Perdida y lo que quieras. Dale, me encanta, me encanta, me encanta, vamos a hacerlo y así podemos compartir musiquita ahí a Obivo, que es lo que tanto estamos extrañando. Gracias por todo esto, la verdad que hablamos de todo, te digo, no sé qué no... Ah, sí, nos quedó una sola cosa, mandarle un besote gigante a Guadita Gandlas, gracias a la cual estamos charlando hoy nosotros, que me dio una mano enorme con todo el tema de la prensa, para mover un poquito a Generación Perdida y bla, así que le mando un abrazo enorme, que gracias a ellos estamos aquí charlando nosotros, y vos solo más, gracias, y ojalá nos veamos pronto a Obivo, cuando toda esta cosa pase. Muchas gracias, Lula, beso grande. Saludos a todos. Un besote a todos. Gracias. Nos vemos.